Vamos a hablar de los Juegos de la Juventud con Claudio Morresi. Bienvenido, gracias por estar aquí. No, por favor, gracias. Secretario de Deportes. ¿Qué son los Juegos de la Juventud? Para quien no lo sabe. Bueno, los Juegos Olímpicos de la Juventud nacen en el 2010. Vendría a ser el juego de chicos que van desde los 14 a los 18 años. Si se repite lo que pasa con los Juegos Olímpicos de mayores, solamente que esto es para alrededor de 3.600 jóvenes. El primer juego, para que recuerden, fue donde Brian Toledo gana la primera medalla de oro para Argentina, lanzando la jabalina. La presidenta siempre... Es muy recordado cuando la presidenta lo despide a toda la delegación y le dice, tirá la jabalina bien lejos pensando que va la bandera argentina en el asta, a ADA, y pensá en el sueño de todos los argentinos. Bueno, y eso sucedió y ganó la medalla de oro. La idea, lo que se está proponiendo, es que Argentina sea sede de los Juegos del 2014. 2018. Ahora, en el 2014 son en Nayshin, en China, y el 4 de julio en Suiza se eligen la sede y se disputa con tres sedes, Glasgow y Medellín. Glasgow, Escocia, Medellín, Colombia. Y está la ciudad de Buenos Aires. Está la ciudad de Buenos Aires. Entonces, a nosotros nos gusta recordar que hoy la Argentina se está presentando a un juego olímpico, es decir, ser sede de un juego olímpico por el respeto y por el crecimiento que ha tenido la Argentina a nivel mundial. Porque no hay que olvidar que en el año 2010... Perdón, en el año 2002, la Argentina, producto de su crisis que nos llevó al neoliberalismo, bueno, era sede de un juego sudamericano donde solamente iban a venir nueve países y desistió de hacerlo producto de su crisis. ¿Cuántos países intervienen? Los Juegos Olímpicos, todos los países del mundo se van, de alguna manera, van mandando delegaciones, calculamos que... No, calculamos, no, son 3.600 jóvenes los que van a venir y estamos muy esperanzados. La ciudad de Buenos Aires tiene una oferta cultural sumamente importante, que esto también se analiza en el momento de la votación. Votan alrededor de 100 presidentes, comités olímpicos internacionales y la presidenta firmó todas las garantías para que esto sea posible. Si no estuviera, como dije antes, este momento que vive la Argentina y el compromiso de la presidenta de la nación no se podrían estar llevando adelante. ¿Cuándo se decide esto? 4 de julio, 13 y 30. Ahí estuvimos hablando con... ¿Jueves de la semana que viene? Claro, con Tristán, a ver si podemos hacer alguna conexión para poder ver el momento de la votación. ¿Estemos en contacto el jueves que viene? ¿En qué horario? 13 y 30. Para el inicio del programa ya estaremos con la resolución y quizás con el festejo, ojalá. Ojalá sí sea. Y si es porque se decidió que sea Buenos Aires, bien. Y si no también, para ver cuál es en todo caso la próxima presentación, porque imagino que debe haber otros. Exacto, sí, sí. Cada cuatro años. De tanta importancia, digamos. Claro. Pero aparte hay algo sumamente importante, que es lo que siempre hablamos con la ministra Alicia Kirchner. A estos Juegos de China, como a los Juegos del 2018, van a ir a competir los chicos que participan hoy en los Juegos Evita, donde pueden participar porque hay un Estado que está presente, que le da las posibilidades para que lo puedan hacer. Entonces, chicos de lugares, como Paso del Sapo, en Chubut, que logró la misma marca que Brian Toledo en los Juegos de Evita, y que es un chico que si no tuviera la posibilidad de que el Estado organiza un juego masivo, no tendría la posibilidad de desarrollarse. Muy bien. Bueno, gracias. Hasta el jueves que viene, sí, sí, sí. Le estaremos con la información. Te despedimos hasta el jueves que viene. Gracias, Claudia.